Soy el único en la isla, mi so que va a meter cabrón Estoy rompiendo el microsoft sin prender un blon Todos los locos en casa y escuchando, oyendo, viendo Yo sigo rimando mientras la pista reproduciendo Entro, letra por letra tirando pa'l pavimento Algo un poco suave y un estilo violento Aprendí lo que es el sufrimiento En otro beat te cuento otro estilo y otro tempo Voy a pegar un tema y ninguno copiao Yo estaba vendiendo Mari pero terminé sapeao Si no sabes de mi pregunta en la 27 Me doy plazo pa' sonar hasta el 2027 ¿Listo? Pa' cualquier enfrentamiento Puedes tirar cualquier cabrón, cambio de ritmo y letra El esfero y la libreta y tiro cualquier fragmento Acá adentro mi invento fluyó como el viento Floto como burbuja y en tu cara me reviento Ok si, sigo sin hacer daño A mi corazón, el daño lo hicieron Me meteré en el estudio y saldré en un par de años Y para ese tiempo ya saldré en el noticiero Parcero, yo no soy de certamen Soy el mismo tipo humilde así que no difamen Las rimas que interpreto lo hago con flow Mentirando barras con detalle, socio pa' la calle 27 bro El barrio donde vivo, revivo, mi estilo rimando interesante Mi estilo no se vende pero la ropa la compra Tengo mucha gente que se mete al instante Siempre ando listo pa' que se me venga en contra Solo escucha como estallo, no me callo ni desmayo Tiro rimas como un rayo, bien parado como un gallo En la cara te detallo, tú lo querés un parigüayo Soy así por la culpa, la actitud, el conocimiento La virtud y los errores que batallo Sigo enfocado y lo mando disparado Voy a sonar un tema y ese no va a ser copiado Me doy plazo pa' sonar hasta el 2027 Si no sabes de mi pregunta en la 27